Fluyendo en el parque Fui viendo aspectos a mejorarse Pa' no estancarse, aprender como en la clase Ser el mejor conforme los años pasen ¿Qué pasa? Ya estamos de vuelta con boli y papel Vengan a no dame idea Salir de este pajeas que me tiene envuelto Es que al fin y al cabo el mundo es un pañuelo Que te vuelve entero Puedes tener movidas con antiguos compañeros Pero no quiero, tronco, soy sincero Líate otro colo, loco y pasa al cenicero A grado cero, no, a grado veinte Menudo caloretti, estamos en diciembre De algunos ya paso, coño es evidente Dicen protegerte, pero te fallan siempre ¿Dónde está la gente real? De Realna no te lo puede demostrar ¿Quieres que te ayude a encontrarlos? Fíjate en los que nunca te han fallado Y vamos, nano, vado reservado Pa' beber cerveza, to' fumado con mis hermanos Levanten la mano, eso quiero del público Me corto los dedos, yonki, por mi hobby lúdico Sistema estratégico, paradigmas mágicos Vistes mal y básico, tu vestido didáctico Polito es muy rápido, no saben que es el tráfico Con piloto y yo no es válido Porque sé que era estático Pa' ti corto, tienes menos piernas que un barco Puedes ir por agua, pero la tierra es mi campo Pa' ti tonto, este consejo no eres apto Como un velociraptor, rápidamente te estampo Es tan poco lo que me cuesta hacer retras Están locos por cultivar mi cosecha Y si me dicen tronco, no enchufes ese beta Dino y no hay marcha atrás Porque ya está prendida la mecha Del dicho al hecho hay un trecho Macho, me empacho de rona, mal huevo y borracho Si traes el pastel, dame un cacho o algo Y si no me cago, vago, yo solo me valgo Solo me valgo De fucking nano Va Fluyendo Lo del chino Lo del chino Lo del chino Lo del chino Tu Gracias por ver el video.